El programa de alimentación escolar PAE de la Alcaldía de Arauca desde comienzo de semana viene entregando las raciones para preparar en casa. Son 8 mil estudiantes beneficiados de la capital araucana. Hemos iniciado esta semana con la entrega de la ración para preparar en casa que contempla lo que tiene que ver con la alimentación escolar de los niños y niñas del municipio de Arauca que estamos presentes en 22 instituciones de la zona urbana. Nuestro contrato cobija 8 mil 281 niños. A esos niños son a los cuales que han sido focalizados debido a su diferente estrato 1, 2, desplazados, víctimas son a los cuales en las instituciones se les está haciendo entrega de esta ración. Quiero incidirles en que el kit es para los niños, es para el niño y esto cobija 20 días para que les dure para 20 días y es única y exclusivamente para el niño, el beneficiario es el niño. La Secretaria de Educación Municipal de Arauca, María Fernanda Rey, dijo que con las instituciones educativas de la Normal María Inmaculada del Simón Bolívar habían iniciado a comienzo de semana. Iniciamos esta semana con dos instituciones que son la Escuela Normal Superior María Inmaculada y el Colegio Nacional Simón Bolívar. A partir de la siguiente semana iniciaremos con el Colegio Cristo Rey y el Colegio Gustavo Villadía y así sucesivamente hasta que podamos cubrir todas las 22 instituciones en las cuales está nuestro programa de alimentación. La funcionaria explicó a Noticias La Lupa Araucana que contiene cada kit de la ración para preparar en casa. Pues el kit que está entregando el municipio de Arauca está compuesto por 10 huevos, una panela, dos bolsas de, una leche líquida, una bolsa de leche líquida, una bolsa de leche en polvo, un aceite, una libra de arroz, una libra de pasta, una libra de harina pan y pues es un kit, como vuelvo y le digo, para los niños, un kit nutricional. Nosotros única y exclusivamente nos estamos ciñendo a la minuta que el Ministerio de Educación ha creído conveniente se le debe entregar al estudiante. La próxima semana se entregarán en otras instituciones educativas del municipio de Arauca y se debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Gracias!